Desde que se estrenó la serie de Luis Miguel, no han dejado de tejer historias a su alrededor, la más reciente es que el cantante es el verdadero padre del hijo de Lucía Méndez, foto tomada de web hace unas horas. Salió a la luz un video que le está dando la vuelta a la red, en Ponen en duda la paternidad de Pedro Antonio Torres, hijo de Lucía Méndez, asegura que el verdadero padre es Luis Miguel. De acuerdo con TV Notas, hace un par de años Vicente Gallego aseguró que su hermano Luisito Rey le había revelado que el hijo que esperaba Lucía Méndez era de Luis Miguel, no de Pedro Torres. No me saliste tan feo mijo, te amo Pedro, arroba Petorres Méndez arroba Viquilopets v arroba Petorres pic punto twitter punto com barra kvr cero vqts seis v, Lucía Méndez arroba Lucía Méndez off. 7 de agosto de 2017 hasta el momento esta información no ha sido desmentida por ninguno de los involucrados, lo cual ha propiciado que se genere un gran revuelo en redes sociales. Recordemos que entre Lucía Méndez y Luis Miguel existe una gran diferencia de edad, y lo cual fue el motivo para terminar su relación sentimental, así lo ha revelado Lucía en diversas ocasiones. Lucía Méndez punto NL